Por las mañanitas del porvenir Por las calles, en plazas, canciones como un pasado Una tabernita donde hay gachis Doscientos japoneses haciendo click Saco mi guitarra, mi cara, mi arte y te canto así Tiritirititantantirititi Que yo soy de mi tierra, que sí, que sí Que si tú no me quieres, chiquilla bonita, voy a morir Siempre que busco fortuna me luce el pelo Me salen los cubatas por el sombrero Y me buscaba la vía como un obrero Y por tu indiferencia quiero y no puedo Y calaíto pa' aquí, y calaíto pa' allí Que al calaíto solo le quieres para reír, para reír Y calaíto pa' aquí, y calaíto pa' allí Y al calaíto solo le quieres para reír, para reír De domingo a domingo yo estoy nublado No me funciona nada, voy asustado Y todo por quererte, llamarte, soñarte, por ser honrado La playa de los caños me la ha jugado Casi te vi ese cuerpo de cola cao No sé cómo decirte, chiquilla bonita, estoy colado Desde la calle Betis algún tablao, te vendo un canutito muy apañao No estoy en ningún sitio, me entiendes con nadie y en ningún lado Me han dicho que en el barrio te has presentado Con un gacho del brazo que está forrado Y de tu calaíto y los buenos momentos te has olvidado Siempre que busco fortuna me luce el pelo Me sale loco Es Córdoba, tierra judía, de toreros y pintores Donde cada primavera nacen toitas flores Donde la mujer más bella se asoma por los barcones El sueño de un poeta La letra de mis canciones Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores Qué bonito es pasearse por la ribera Ver esa plaza del potro en primavera Cristo de los faroles siempre a la vera El que le busca en su plaza con mucha pena Tanta belleza unir Que sería en una sola ciudad de Andalucía De Córdoba, tierra judía, de toreros y pintores Donde cada primavera nacen toitas flores Donde la mujer más bella se asoma por los barcones El sueño de un poeta La letra de mis canciones Es Córdoba, tierra judía, de toreros y pintores Donde cada primavera nacen toitas flores Donde la mujer más bella se asoma por los barcones El sueño de un poeta La letra de mis canciones Córdoba, tierra judía, de toreros y pintores Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores Donde la mujer más bella se asoma por los barcones El sueño de un poeta La letra de mis canciones Donde la mujer más bella se asoma por los barcones Donde la mujer más bella se asoma por los barcones